Hola a todos, hoy quería comentarles sobre dos pequeñas patologías que tenemos en los ojos y que son de consulta frecuente. Se llaman pingéculas y terigión. Se ve bastante seguido a aquellas personas que tienen los ojos rojos, que sobre todo con el viento o el sol se le ponen realmente rojos y les preocupa. Les preocupa tanto desde el punto de vista de que puede llegar a provocar lagrimeo, irritación, sensación de sequedad, sobre todo a la mañana porque para que la gente sepa, el ojo durante la noche no fabrica lágrimas. Entonces a la mañana tiene cierto grado de sequedad que este tipo de enfermedades la suele acentuar. Vamos a pasar unas imágenes donde ustedes van a poder ver la pingécula. Ahí sobre el globo ocular, del lado de la nariz, ven una pequeña grasitud. Parece que fuera una grasita que está inflamada, que está llena de rojo, rosado y que, bueno, puesto en el lugar se duele hasta provocar sensaciones de cuerpo extraño y demás. Lo ideal es tratarla con alguna lubricación, tratarla también con algún tipo de antiinflamatorios descongestivos, más que nada, suaves, locales y si la necesidad ya es muy grande que tenemos que recurrir a extraerlas para que no se vayan degenerando y transformando en lo que es el llamado terigium. El terigium, como la pingécula, solo que mucho más marcado, es una irritación que le dicen normalmente carnosidad y se ve como si fuese un bulto ahí del mismo lado, del lado nasal, que suele ir creciendo con el tiempo. Son más grandes, se ponen más rojos y hoy por hoy, ahí vamos a ver una imagen, están muy relacionados con la zona del trópico, con el sol, por eso también aquí en el campo, en la gente que trabaja con viento y polvillo, tiene más tendencia a desarrollarlos, a tenerlos y a crecerlos. En este caso, si el crecimiento se produce o si estéticamente son realmente molestos, tenemos la opción de extraerla. Se pueden extraer con dos técnicas. Una técnica es extraerlo y colocar unos puntos, que es la más común, y si no, tenemos unos adhesivos tisulares, se llaman, que se colocan, y entonces ya no necesitamos puntos para extraerlos y reconstruir la zona. La única diferencia es el costo de estos adhesivos tisulares que vienen desde Suiza, de Estados Unidos. De todas maneras, los dos, tomados a tiempo, van a tener su solución y vamos a poder evitar problemas mayores si son extraídos de ser necesarios. Gracias. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional, con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María.